Hola, soy MeekWay, estoy aquí en Dragon City Y bueno, hoy os traigo el vídeo de un nuevo dragón que ha salido El dragón Elfa Oscuro Y parece que es especial de Halloween No han dado mucho tiempo para comprarlo No sé si habrán dado 24 horas y ya ha pasado un tiempo O dan 16 horas, 16, no, pues tendría que dar más 18 horas, 20 horas, no sé cuánto darán, pero vamos Que es poco tiempo Y dice, dice aquí Bueno, entonces te sale a entrar al juego Vale 75 gemas al dragón Y te dice, prepárate para el dragón Elfa Oscuro Consíguelo ahora por un prevencio especial Y disfruta de sus habilidades oscuras en combate Por lo que tiene que ser de tipo oscuridad, seguramente Si te llamamos a Consíguelo Por 75 gemas lo tengo Me estoy subiendo la animación Pues está bien, sí, tiene pinta de ser oscuro Bueno, pues por 75 gemas aquí lo tengo Me gusta mucho el huevo, mira Y nada, pues a esperar a ver que sale Y hago la siguiente parte Bueno, ya estoy aquí de vuelta Y está listo para eclosionar el dragón Elfo Oscuro Voy a colocarlo aquí Que le echo un hueco Y vamos a ver Bueno, es tipo oscuridad Hielo y guerra Vamos a ver las animaciones Esta sería ya la última animación Y ahora lo voy a subir a nivel 15 Para ver las habilidades que puede aprender Listo Vamos al centro de entrenamiento Entrenar Y a buscar al Elfo Oscuro Lo he confundido con el dragón Digo, el ladrón Aquí está Se parece al dragón ladrón Por la capa que tiene Y bueno, estos son los ataques Que puede aprender Puede aprender Martillazo La parca Viento gélido Y golpe extra Y estos son los ataques Que trae Nada más eclosionar Los diría Golpes contundentes Sanguijuela Tormento de nieve Y guerra gigante O sea, a nivel 1 No tienes estos ataques Pero a nivel 15 Creo que ya los tiene los 4 O al 15 Al 10 No me acuerdo Que niveles sean Porque yo los tengo ya todos Con todos los ataques O al menos a los que uso Los tengo todos Y este dragón Sería de categoría 4 Si no me equivoco Porque es exclusivo Si fuera de a lo mejor Puro o legendario Es decir En vez de guerra puro Pues lo mismo sería Categoría 5 Pero como no Pues es categoría 4 La categoría 5 sería La mayor que hay Y serían los puros Y los legendarios La categoría 3 Serían los híbridos raros Como puede ser el chicle El dragón caca El pirata No sé Todos esos Después categoría 2 Serían los híbridos normales Como puede ser No sé si tengo algún híbrido normal Supongo que sí El caso es encontrarlo No sé si este El fósil sería Híbrido normal Pero vamos No sé Que no sé Como tengo todos los que son fáciles De conseguir vendidos Y todos los que tengo son Ah mira el cactus El cactus sería De categoría 2 Y el 1 Categoría 1 Pues serían los básicos Que son estos de aquí Y nada Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!